Saliendo del arco ruin de lo existente, de ese único mundo que es un mundo imposible, están las hojas caducas, las del invierno. Un pobre árbol, del cual el tiempo ha dejado de creer, llevan sus raíces el grito perdido de las primaveras. Nadie cree en milagros, las huestes parecen afianzadas en sus corceles y levantan escudos que empañan la claridad. Y sin embargo, hay quien entona una marcha bajo el invierno, bajo el pálido gris de una mañana que nos retoña. Sigue el suelo guardando los silencios y las sentencias con hojarascas de tristezas caducas y finas. Y cruzamos ese arco oprobioso para encontrarnos con los himnos del futuro, con los que cantan sonidos de flores y de lluvias tempranas, que alimentan semillas llenas de primaveras.